Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros dioses espirituales, seres de luz, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, divino masculino vas a estar con belleza, vas a estar tratando de seguir trabajando, arreglándote, vas a andar posiblemente descalzo en tu jardín, posiblemente vas a recibir los rayos del sol, vas a estar como nutriéndote de la naturaleza, estamos sabaditos, súper bonito, súper mágico, merezco la abundancia, merezco la prosperidad, soy hija, hijo de Dios, soy universo y que así sea, eres luz, eres amor, vamos a estar entrando en Leo, Leo de fuerza, Leo de belleza, toma la fuerza, toma la habilidad, toma la astucia, toma la inteligencia, toma en el que tienen ese corazón tan bonito, las Leo, las tenemos, tenemos el corazón más bonito del mundo y todas las almas ya más gemelas, por supuesto, somos mágicas, somos mágicos y que así sea. mensaje, bueno, te veo divino masculino avanzando, te dije, vas a estar como tomando bañitos de sol o que andes sin zapatos, ahí está, sin zapatos, ahí está tu señal, ahí está que vas a estar creativo, vas a estar trabajando, vas a estar con la plenitud, ahí están muchos divinos diferentes, muchos divinos donde van a tener su magia, su tranquilidad, su prosperidad, ahí está almas gemelas, llamas gemelas, ahí está donde les dije, van a estar trabajando, te llega trabajo, abundancia, prosperidad, la conversación con tu alma y alma gemela, estos días donde estamos en retrogrado, vas a tomar la habilidad de seguir hacia adelante tu belleza, tu fuerza, tu espiritualidad, vas a estar viendo el signo de Horus, Danubis, Danubis, si lo quieren pedirle a Anubis o se te va a estar apareciendo a Anubis, vas a estar viendo posiblemente panderitos, vas a estar viendo caballitos arreglados, caballitos como de festival, vas a estar viendo mandalas, vas a estar viendo posiblemente triángulos, triángulos, círculos, vas a estar viendo posiblemente alguien que lleva una patineta, me está llegando una patineta o alguien se va a comprar un báculo de estos de bruja, lo van a consagrar de bruja, de brujo, donde le vas a estar poniendo posiblemente ajos, cascabeles, aquí me está llegando, alguien está, va a ser, o tienes que programar como ese tipo de un bastón, como un bastón, tienes que consagrarlo para ti divino masculino, para que te defiendas de energías negativas, para que sea tu fuerza, para que sacudas, para que limpies tu casa, para que lo traigas o lo vas a regalar a tu divina, a tu llama gemela, a tu alma gemela y que así sea, vas a estar viendo posiblemente tatuajes de sirenita o como escamas, como algo parecido, vas a estar viendo bolsos, bolsos de piel, así como redonditos y va a ser la señal donde veas a tu alma y llama gemela, estos días de retrógrado, que sea fuerza, habilidad, puedes cargar hojitas de laurel en tus zapatos divino masculino, puedes poner éxito, abundancia y la quemas, la quemas para que este día te traiga abundancia, prosperidad, suerte, se abran los caminos, puedes realizar cualquier baño, en el otro vídeo lo acabo de decir, baños de azúcar, baños de sal, baños de café, puedes aportar contigo en una bolsita, puedes hacerla, puedes realizar así, pones laurel, albácar, tu esencia, puedes consagrarla para que te traiga suerte, abundancia, prosperidad, puedes realizarte baños de miel, de azúcar, de cualquier hierbita, cualquier planta, si no tienes, utiliza lo que te están diciendo, quítate los zapatos y anda descalzo por tu casa, cerquita de nuestra madre tierra, del pastito, para que, para que te nutras, para que sueltes todo lo que no te pertenece y que así sea, las leo, los leo que lleguen, que sea con potencialidad, con belleza, con habilidad, con la sonrisa más bonita, con la coquetería, con la astucia, lo que sea, y que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito, déjame en los comentarios cómo te estás sintiendo, divino, divina, y a ver si los puedo apoyar en cualquier comentario.